Una semana santa vivida en casa, un momento oportuno que vamos a tener para poderla vivir, hay que irse preparando desde ya, el domingo de Ramos se viene invitando para que, desde ya para que usted se vaya preparando, vaya poniendo esos signos externos como son las palmas, como siempre lo ha hecho, buscar con tiempo las palmas, poner esos ramos a la entrada de su casa y así vamos a vivir este tiempo de semana santa, tiempo oportuno, no podemos dejarlo, verdad, el hecho de que no lo vamos a celebrar todo junto a la iglesia no quiere decir que vamos a vivirlo desapercibidamente este tiempo, sino es tiempo oportuno para vivirlo pero usted este sábado debe dejar ya preparado, lo vamos a ponerlo listo, al igual la misa será transmitida por nuestro obispo celebrada a las 9 y se va a transmitir